Nosotros creemos que el diálogo sin duda fortalece este proceso de formulación de políticas públicas y confiamos en el diálogo como un mecanismo eficiente y eficaz para lograr consensos en la aplicación de estas políticas públicas. El acuerdo nacional es el espacio ideal. Nosotros en Fuerza Popular creemos firmemente en una vocación de diálogo permanente con las fuerzas políticas en general y desde luego también lamentamos las declaraciones del presidente que pese a este encuentro que hubo el lunes pasado con nuestra lideresa, luego él salga con unas declaraciones que algunos han calificado como políticas en un espacio partidario y que nosotros desde luego rechazamos. Nosotros no pretendemos pisar al presidente, nosotros le hemos manifestado que no le vamos a garantizar como principal fuerza de oposición el cumplimiento, la garantía del orden constitucional, es decir, que él va a ser presidente hasta el 28 de julio del 2021 porque ese es el encargo que tenemos del pueblo. Fuerza Popular respeta el orden constitucional y lo va a seguir haciendo hasta que culmine el mandato del presidente de la República. Entonces yo creo que el presidente de la República debe dejar escuchar todos estos antis, pues no solamente son antifujimoristas sino son anti Perú, que petardean el diálogo porque lo convocó el Cardenal Cipriani a quien en lugar de agradecerle incluso lo han insultado a la propia Iglesia Católica o también le meten algunas ideas pues poco absurdas de una vacancia cuando en realidad desde que hemos entrado al Congreso y de Fuerza Popular lo único que hemos hecho con el Ejecutivo es colaborar y brindarle todas las facilidades para tener un gobierno exitoso que es lo que todos los peruanos queremos, un gobierno exitoso que acabe con los principales problemas del país.